Nuestro municipio fue escogido por la Fundación MAFRE para una prueba piloto de seguridad vial a nivel nacional. Al igual que Bogotá y Medellín, Itagüí fue seleccionado para esta prueba, donde docentes de algunas instituciones educativas públicas del municipio asistieron a la capacitación ofrecida en el Auditorio Juan Carlos Escobar Estrada del Cami por personal de la Fundación MAFRE, la cual busca sensibilizar sobre educación vial, un tema que es prioridad para la administración municipal. El Instituto de Seguridad Vial de la Fundación MAFRE ha querido aportar desde la educación y desde las primeras etapas de la educación para generar una cultura de la prevención y comportamientos que sean adecuados en pro de prevenir los accidentes de tránsito. Con charlas, actividades lúdicas y reflexivas sobre el comportamiento en las vías, el personal de la Fundación MAFRE sensibilizó a los docentes asistentes a esta jornada, que tiene como propósito que los mismos educadores repliquen lo aprendido a los estudiantes de primero a quinto grado de básica primaria. Justamente porque son las primeras etapas en las cuales el ser humano está adquiriendo, está en un proceso de aprendizaje permanente, está captando absolutamente todo lo que hay en su entorno y es el momento y es la oportunidad para realmente empezar a generar en los futuros jóvenes y en los niños, de hecho, comportamientos adecuados de primera autoprotección y dos, el respeto hacia sí mismos y hacia los demás, pues embarcándolo también dentro del ejercicio de los derechos humanos. Entonces, pues realmente es oportuno hacerlo en estas primeras etapas y ya cuando el adulto ya está grande que es, pues difícil realmente modificar comportamientos. La Administración Municipal continuará trabajando de la mano de diferentes instituciones para que Itagüí sea un ejemplo en educación y seguridad vial en el país.